El alto costo de la vida, la gestión de la economía, los impuestos y el incremento de la migración irregular fueron los grandes temas del primer debate electoral en Reino Unido a menos de un mes de las elecciones del próximo 4 de julio. El primer ministro británico, Rishi Sunak, que convocó los comicios anticipados, tomó la ofensiva ante Kir Starmer, líder de los laboristas y favorito en las encuestas, que intentó mejorar su reputación de hombre gris haciendo notables esfuerzos por mostrarse más carismático de lo habitual. Los contendientes chocaron en torno a visiones opuestas sobre el costo de la vida, los impuestos, las dificultades para acceder a la vivienda, el desempleo y la inmigración, entre otros asuntos. La estrategia de Sunak fue poner en evidencia la falta de concreción de los laboristas sobre lo que ellos llaman las medidas que necesita el país. Starmer evitó sistemáticamente responder a las preguntas directas de Sunak para concretar dichas medidas. Y, por supuesto, eludió desmentir la afirmación que Sunak repitió una y otra vez durante el debate. Reconozca ante los ciudadanos que nos están viendo que les va a subir los impuestos 2.000 libras de media. Por su parte, la estrategia de Starmer fue atacar los 14 años de gobierno conservador intentando hacer responsable a Sunak de todo lo acontecido con Boris Johnson y especialmente con Liz Truss, a pesar de que Sunak solo ha gobernado un año y medio de esos 14 años. Cada vez que Sunak le pedía a Starmer que concretara su política, éste respondía con esa crítica, dejando en segundo plano la oportunidad que estos debates ofrecen de presentar un programa bien articulado. El fracaso del líder laborista fue doble al perder un debate así teniendo las encuestas claramente a su favor. Por el momento parece que la estrategia de Sunak de anticipar las elecciones y dedicarse en cuerpo y alma a la campaña ha dado su primer resultado positivo. El primer ministro seguramente piensa que todavía queda mucho partido hasta el 4 de julio y no desaprovechará ni un minuto porque ahora es el partido laborista el que puede desgastarse día a día si sigue sin concretar sus medidas y crece el miedo a las subidas de impuestos. En este sentido, este mensaje de Sunak a los ciudadanos lo dice todo. Si piensan que después de estas elecciones habrá un gobierno laborista, será mejor que ahorren todo lo que puedan. ¡Gracias! ¡Gracias!